Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro día en el canal. El video de hoy es una animación que me hizo Yopi. Yopi ya me ha hecho varias animaciones aquí en el canal, de hecho tenemos unos dos, tal vez tres videos de animaciones de parte de él. Y pues nada, espero que les guste mucho, mucho esta animación que hizo con mucho cariño, con mucho tiempo. De hecho, le tomó como dos años y no porque haya tomado tanto tiempo animando, sino porque tiene otros pendientes, escuela, trabajo, etc. Y pues nada, yo le prometí a Yopi que todo lo que generara este video iba a ir directamente a él. Así que espero que lo apoyen mucho, que le vaya muy bien al video, para que Yopi se haga rico, que se compre un barco y se vaya de viaje un buen rato. Espero que les guste mucho el video. Por cierto, también abajo en la descripción tienen los links de los videos originales, los clips de cada parte de la animación. Por si se les olvidaron, quieren más contexto, lo que quieran, no sé, ahí están abajo en la descripción. Y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo al canal y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Muy mal, muy mal. Me puse la cabeza de alguien, no me la puedo quitar y los guardias estaban recogiendo. Ah, yo también, yo también. ¿Sí? Güey, los guardias estaban recogiendo las partes del cuerpo, ¿cómo le explico? Eh, no, es mi cabeza y es mi nuevo look. Me gusta tu nuevo look también, ¿eh? Te ves muy bien, me gusta cómo te ves de rubia. Sí, 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 a mí también, está muy chido. Te queda, combina con tus ojos verdes y esos labios, muy bonito. Corra, combina con tu verga. Gracias, todo el mundo me lo dice, mi mamá está orgullosa de mí. Qué bonito, qué bonito. Se fue, se fue. Ey, este, disculpa, este, quería comprar unos boletos. Hola, Ana. Para mí. ¿Para qué película? Eh, ¿cuál tienes? Me gustaría una recomendación. Tengo legalmente rubia actualmente, estamos dando la de Hachico y la del Coringas. ¿Quieres ver el conjuro? No la tienen, pero puedo hacer que la pongan. Tengo el conjuro 2. ¿Quieres el conjuro? Ah, sí, sí. Papá, quiero ver Encanto. Ah, y quieren ver Infant... ¿Les interesa la lista de Infantiles? ¿Les interesa la lista de Infantiles? No, el niño no viene con ellos. El niño viene conmigo, señora, una disculpa. ¡Papá! ¡Ya cállate, 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 cabrón! Ok, son 500. ¿Son para los dos? Sí, te parece Angie. 500 baros. Sí, está bien. ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Qué verga, pues. Verga, ni siquiera ofreció ella. Qué mamona, ¿eh? Eh, bueno... Es una mantenida de Ana. ¡Papá, quiero ver el conjuro, papá! El señor de la fila está criticando la zona. ¡Dios, cállate! ¿Papá? ¿Quieres comprar algo de paromitas o algo? Este, sí, unos nachos. ¿Qué te gustan nachos? Ah, ok. Bueno, me das un combo icy, por favor, con nachos. ¿Qué? Buenas tardes, caballero. Muy real, muy real. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a Dulcería. ¿Qué les ofrezco? Ah, hola, señor de Dulcería. Me confundí con el... Oye, pero es que ya estaba cobrando. ¡Es una de Roberto, Marcán! ¡Roberto, ya se acabó tu turno! Una madre, una disculpa a mi compañero. Él es el de las paromitas. Bueno, ¿qué le puedo ofrecer? A veces pasa. Este, me das un combo icy con unos nachos, por favor. Ok, te prefiero al icy. Roberto, ¿le puedes pasar los nachos? Dios mío, ya había acabado su turno. Muchísimas gracias, hermano. Aquí tiene el caballero. Mira, papá, me encontré una cerveza. ¡Ey! ¡Cabrón! 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 Jálense para acá. Y no volvió a ofrecer para pagar. No volvió a ofrecer para pagar. Y ya pagó el boleto. No me cobraron. Eh, compadre. Compadre, soy el de la dulcería. No me debo de meter, pero cuidado que ya pagaste dos veces. Oye, ¿puedo probar de tus dulces? Bueno, disfruten su película. Una disculpa, compañero. Véngase para acá, yo lo llevo. Me permiten sus boletos. A ver, pásale para acá. Chamaco, oiga, chamaco, nos deja pasar, por favor. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Vente para acá! Pues pásenle. Pásenle. Desinfecta el alcohol gel. Ah, te lo traigo alcohol. No, no traigo alcohol en gel, pero mira, una cerveza. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué quieres, cabrón? Ese señor me está pegando. Si no controla a su hijo, lo controla. Perdón, permiso. Hola, permiso. Con permiso. ¡Apájate el flash, hijo de su puta madre! ¡Ya, por favor! Mientras tanto, en la fila de atrás. ¡A la venza! ¡Se puede engañar! ¡Pendejo, pendejo! ¡Pendejo, yo soy yo! ¡Ya, ya que juega esta gente, pinche rata puta! ¡Chúpame la verga, su hijo de tu puta madre! ¡Pinche rata la verga! ¡Robando con el hijo de tu puta madre! ¡Ya lo robaste con la pinche rata plum! ¡Y ahora robando en la pinche vida a los demás con su rejuntísima madre! ¡Chúpame la verga! ¡Dame los 300 mil dólares, hijo de tu puta madre! ¡Mámame la verga! ¡Pinche rata, chúpame la verga, pinche rata, pendeja! ¡Uy, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quieres hacer un water drop de aquí, o culo? No, sí tengo culo. Ok. El dead es culo. ¿Te pica las popas? No sé entrevistar, dead. ¡Ah, no! ¡A ver, qué pedo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, qué hizo! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No, sí, yo estoy bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo nunca me porto culero con la gente de los restaurantes por lo mismo. Difiero, ¿eh? Recuerda que hemos ido a comer juntos. ¡No! ¡Hola! ¡Siempre te hago una copina, pendejo! El otro día fuimos a los tacos, gente. Fuimos y dead se sentó y así le chasquea los dedos, ¿no? ¿Quién me va a atender así? Mamá, mentirosa de mierda. Y yo le dije, bro, son personas al igual que tú, como yo. Y me dijo, sí, pero inferiores, puesto que su cartera no. Sí cierra y la mía no. Así dijo. Y yo dije, bro, ¿qué pedo? ¿Y esa humildad? Me pelas la verga. Y yo dije, oh, shit. Ah, sí suena a mí, sí suena a mí. Sí. Y luego me dijo, sí, mira, aprende, aprende, pipe. Así se manejan los Estados Unidos. A ver. Y en eso se acercó una persona y le dice, hola, bro, hola, amigo, ¿qué te sirvo? Pues de servirme, nada, ¿no, bro? Pero ¿me puedes atender? Y yo de, oh, la verga. Y en eso dice, en eso dice, este, mira, te voy a encargar cuatro tacos para mí y para mi amigo cuatro tacos. No, pero yo quiero. No, cállate, te comes cuatro tacos. Y digo, bueno, está bien. Y ahí me dijo. Y le dice el compa, y de tomar, ¿qué le sirvo, caballero? No me bajes de mi rango, por favor. Llámame deidad, su majestad, o de. Sí, por favor, y no lo veas a los ojos al hablarle. Y ya dijo el bro. Tiene razón, una disculpa, su majestad. Y obvio, él se estaba ganando la propina, ¿no? Y ya nos sirvió un agua de horchata, ¿verdad que sí? Ah, no, era de Jamaica, ¿no? No me acuerdo de qué restaurante hablas porque esta situación no ocurrió, pero a ver, ajá. Y luego dijo el chef, oye, bro, ¿te he visto en internet? Pues no sé, bro, creo que ni siquiera tienes. Oh. Y en eso ya, pues nos dio de comer y todo. Comimos, platicamos. Y... Y Dead sacó el Tesla y apretó un botón y se fue volando. Es que los Teslas no vuelan. Cabe recalcar que me dejó ahí. O sea, todo lo demás es cierto, pero lo del Tesla sí te pasa a este pendejo, ¿eh? No, así me mamé, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos... Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa de... Hola, mi gente, ¿cómo están? Ey, 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 y chalitos, ¿sí? Y todos se agarran a vergasos detrás. Les presento un episodio más de... Todos se agarran a vergasos detrás de mí. Por favor, te... Buenas tardes y amigos, ¿cómo están? Estoy haciendo un bonito día. Mi nombre es chalitos. Y yo me presento a este video. Ey, chalitos here. Bienvenidos. ¡Ah, madre! ¡No me la vergas me maté! Te voy, cabrón. La verga. ¡Jarri contra Javier! ¿Cómo la veo por ahí, Barca? ¿Cómo está partida, Barca? Está de la verga porque ya no estoy jugando, pero no pasa nada. Queda Javier contra Larry. Javier contra Larry. ¡Larry no lo veo! Tienen amigos y amigos desde el nacimiento, eh. Así es. ¿Sabías dato curioso que se quitaron a la novia entre ellos? Está chingado. De hecho, siguen con la misma persona que no lo saben. ¡Ese fue reino! ¡Ese fue reino! Así es. ¡Ya! ¡Va a ganar! 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 ¡Cagué, güey! ¡Le puse el blue al final! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡La final! ¡Del Dead! Versus... ¡Su versión chiquita! ¿El legado del Dead? ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Dijo que el que perdiera se iba a poner el de título... ¡Sí, es cierto! ¡No me había dicho caca perro! ¡Caca perro! ¡Mira la concentración, güey! ¡Cállate! Hay que pegarse, ¿eh? ¡No! ¡Dos golpes más y lo matas! ¡Dos golpes más y lo matas! ¡No! ¡A huevo! ¡No mames al nudo! Parece que alguien va a ser caca perro. Aún no acabo contigo, perro. ¡No! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Tres golpes más, Dead! ¡Tres golpes más! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Tres golpes más y lo matas! ¡Tres golpes más y lo matas! ¡Siento, Oxit! ¡Cállate! ¡No! ¡Lo dije! ¡No! ¡No! ¡Muy cerca! Yo, 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 soy... ¿Por qué hay eco? El legado del... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!